gente habemos paquete nuevo y ratón nuevo a la let's go to the mesa de unboxing venga come on let's go hay esa xbox hay a tope esa xbox series es series es como se dice xbox series 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 x es no sé ni qué digo ya me entendéis y aquí está bueno os voy a poner en contexto varios voy a poner en contexto se me rompió el otro ratón empezaba a dar doble clic el ratón que tenía con el pc el que ya mostré en algún vídeo que era el racer este empezaba a dar problemas hacia dobles clics cuando no tenía que hacerlos a veces no hacía caso directamente sabes hacía clic y no hacía caso entonces les pedía a los del servicio técnico pues como cuesta aún estaba en garantía que me mandasen uno nuevo entonces tras mucho hablar mucho hablar muchos correos y mucho de todo al final me han terminado mandando la segunda versión del que ya tenía vale no es el mismo es mejorado y eso pues oye de puta madre no bien y bueno pues aquí vamos a sacarle por aquí obviamente el paquete está abierto porque no quiero que por aquí atrás se ven muchas etiquetas mira ahí está mira hay muchas etiquetas ha pasado por muchos países esto tiene cobit 4k 8k vale así que cuando acabe de hacer el unboxing intentaré no tocarme la cara ni nada me lavaré luego las manos vale no os preocupéis vamos a dejar esta caja por aquí abajo y dos unboxing en menos de pues vamos no sé no sé un día no sé si lo subiré hoy esto racer de tider de cider v2 no es un ratón nuevo ya ya tiene este como pues bastante tiempo ha salido al mercado hace bastante tiempo pero pues me ha llegado hoy a casa me han ofrecido este ratón a cambio del que ya tenía que era el v1 yo tenía el de acceder élite y este es el racer de cider v2 ahí lo veis con todas las cosillas que tiene tiene pues clic óptico pulsadores ópticos y esas cosillas es bastante ergonómico como ya veis y pues ahí lo podéis ver que también tiene pues racer croma del programa para cambiar los colores y ya está un poco más por aquí atrás podemos ver algo más de información de el ratón por aquí podemos ver que tiene ocho votores botones programables el mejor de la clase bueno mejor no sé yo en la verdad pero bueno bueno los interruptores estos ópticos el cable que es bueno de cuerda digamos y bueno por ahí veis que un sensor tratada y bueno por ahí está algunas certificaciones más así que nada vamos a abrir esto por aquí voy a hacer cortes de vez en cuando porque ya esta vez esta vez no está mi padre no está ahí mi padre grabando así que estoy yo solo en casa a a ala ya pues aquí tenemos el ratón vamos a abrir la cajita por aquí a y cajita abierta por gamers by gamers o my fucking god vamos a abrir por aquí esto también y vamos a sacar esta cajita que tiene dentro fíjate cómo está empaquetado esto me gusta porque se nota de calidad luego ya es un poco cuestionable el tema de la calidad pues en mi caso pues más se alión me salió bastante malo el ratón el anterior que tuve pero bueno vamos a intentar sacar la caja y ahí está ahí está el ratón a ver más grande vale es igual de grande más o menos aquí está el ratón ahí estoy yo grabando hola ahí está el ratonazo ratonazo que están las el copyright y que me han mandado aquí bueno desbloquea su máximo potencial o descubre tu máximo potencial que sí que va a ser la hostia y que me va a pasar muy bien pero bueno que yo lo que quiero yo realmente no suelo jugar mucho con el pc y si juego con el pc pues juego con mando no juego con un ratón pero ya es verdad que hacía falta un ratón nuevo la verdad hacía falta ya un ratón nuevo me estoy dando cuenta de que esto está diferente presentado a como me lo como estaba el anterior que tuve sabes el anterior que tuve estaba presentado de otra forma diferente que veis que ya pues viene aquí metido aquí que no estaba el mío el otro anterior no estaba así pero bueno ahí está con su gomita y todo aquí bien cerradito y tal aquí con su protector del usb ahora lo abrimos a ver qué tal ahí está ahí se ve fijaros ahí con con el colorcito verde de racer ahí a tope guapísimo guapísimo me gustan esos detalles me gustan esos detalles también como veis el cable está completamente pues trenzado o sea es cable de cuerda digamos no cable de cuerda que veis lo bien que se que se dobla que se adapta va muy bien está super guay y eso yo pues vamos súper contento con ello la verdad vale como podéis ver no me acordaba ya de esto este ratón pues tiene una característica interesante ya que pues no tiene los típicos como se llama slider estos no lo de deslizar en la mesa no los tiene igual que cualquier otro ratón que los trae normalmente pues negros estos son especiales para que deslice mejor en una superficie vale entonces pues está bastante bien no sé qué significa esto de profile no tengo ni idea creo que es porque se pueden crear diferentes perfiles dependiendo del juego al que vayas a jugar y tal no sé eso no lo tenía el anterior mío no lo tenía la verdad y aquí pues ya tenemos el mouse no sé como lo tenía todavía el plástico está aquí atrás vamos a quitárselo y o el sonido de la victoria ya oye se nota como si 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 se nota diferente los los sliders estos reciban sliders o no sé cómo se llaman se notan diferentes sabes no son no son negros no son como brillantes son con más mate sabes lo estoy viendo así la luz no reflejan la luz como tal son mate son del color del del color de la serie ss xd y bueno pues ya está un poco más que decir no es inalámbrico va por cable el clic uff este suena distinto mira el clic izquierdo el clic derecho o sea no el clic derecho me con suena y el clic izquierdo suenan raro son diferentes el derecho suena diferente al izquierdo es curiosísimo bueno otra ventaja que tiene este respecto al v1 es que esto de aquí viene pegado directamente viene unido a lo que es el chasis del ratón cosa que en el v1 venía separado y se despegaba esto entonces está bastante bien y nada veremos qué tal van esos esos pulsadores ópticos esperemos que vayan bien todo guay todo gucci y bueno pues es compatible completamente con consolas como la serie ss o como creo que el forno y no sé si es compatible el forno y de la switch con el ratón o algunos juegos de la switch con el ratón pero este ratón es precisamente para pc para consola vale para los dos así que nada vamos a configurarlo y ahora volvemos y ahí y bueno ya hemos encendido el pc como veis se ha sincronizado el color del ratón con el del teclado está bastante igual se han sincronizado ambos ahí ya que veis pues el teclado también te marca razer así que se sincronizan entre ellos está bastante guay y bueno pues parece que de momento el ratón funciona noto como que se desliza más suave sigue noto como que se desliza un poquito más suave sabes tampoco tanto pesa menos me doy cuenta que pesa menos esto no sé qué significa el profile pesa menos que el anterior que tenía me estoy dando cuenta de que pesa menos y se desliza mejor entonces no sé hay algunos a los que les gusta como que pese más para pues tener más precisión y esas cosillas tampoco ya digo que no juego en pc voy a arrancar el ordenador no juego en pc así que no sé está guay me gusta el ratón está guay es cómodo es igual que el anterior que tenía realmente porque veis está inclinado un poquito pues hacia la derecha veis está como inclinado es como para diestros luego también habrá para zurdos y será pues al contrario estar inclinado hacia allá este está inclinado hacia allá y ese pues lo hace como un poco más ergonómico la verdad es que era cómodo el anterior que tenía era como este exactamente de la misma forma pero este como tiene la de las mejoras como el el clic óptico y todo eso pues le da un puntazo más un punto más yo os iré contando qué tal me parece de momento el ratón pues tiene muy buena pinta y se pueden poner diferentes modos diferentes modos de color y esas cosillas también se puede cambiar el dpi con esto con estos botones de aquí solo que ahora mismo no está configurado el programa de razer me parece a ver no me lo pilla por aquí pero bueno no sé eso es cuestión de configurarlo así que nada gente espero que os haya gustado este segundo unboxing en menos de dos días y nada nos vemos en el próximo gameplay ya será un directo normal y corriente igual lo hago hoy mismo igual ahora publico esto esta tarde y a la noche tenéis un directo probando un poquito también así el ratón que tengo ganitas la verdad y próximamente también pues me traerá aquí veis ahí está la Wii U pero aquí pues pondré la series S Siris Siris hola Siri hey Siri bueno la de Siris S así que nada espero que os haya gustado como ya digo y nos vemos en el gameplay de esta noche o de mañana hasta más ver gente I love you so hard no tengo otra mano para hacer así corazón pero bueno adiós cracks a 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